Hello, good evening, or good morning. How are you? Are you okay? Are you fine? Good. I hope you're okay. Espero que estén bien. Los saludo. ¿Cómo les va? Muy bien, el día de hoy vamos a hacer la actividad, con el libro, hey friends, number one, para cuarto, en la página, page number fifteen, página fifteen, quince. Muy bien, ya están situados. Antes que nada, disculpen si escuchan algo de ruido, ¿Sí? Les pido disculpas, son los vecinos, neighbors. Ok, pero sin, o sea, tratando de dejar eso a un lado, vamos a la página fifteen, quince, donde tenemos, arriba de todo, dos personas, one boy and one girl, un chico y una chica. Aquí tenemos que escuchar un audio, y ahora mismo vamos a reproducirlo también, si lo pueden escuchar y lo podemos hacer juntos. Hay un pequeño diálogo, y la actividad corresponde, escuchando el audio, y luego circle. Esto quiere decir hacer un círculo, ¿dónde? En la opción correcta. Muy bien, tenemos por ejemplo, dice, How old are you, Carol? ¿Cuán vieja, o qué edad tienes tú, Carol? I'm eight barra nine. ¿Qué significa esto? ¿Que tiene eight, ocho, barra nueve? No, impossible. No pueden tener dos edades al mismo tiempo. Entonces nos da a elegir, una de estas es la correcta. ¿Tendrá eight, ocho, o tendrá nine, nueve? Bueno, eso lo veremos a continuación al escuchar este audio. Page fifteen. Exercise six A. Listen and circle. How old are you, Carol? I'm eight. When is your birthday? ¿Escucharon eso? Le preguntó al niño, a Carol, How old are you, Carol? Carol, y ahí dijo la respuesta. How old are you, Carol? I'm eight. Eight o nine. Ok, en este caso es eight. Very good. Ok, la próxima se la dejo para usted. When is your birthday? It's in March. February or March. Easy, very easy. Es muy fácil. Una vez hecho esto, esto quiere decir haber hecho un círculo en la opción correcta, luego pasamos a la actividad de al lado. Dice six B. Ask your friends. Pregunta a tus amigos. Write, escribe. Abajo dice birthday chart. Es como un cuadro de cumpleaños. Tenemos que preguntarle a cuatro amigos o amigas, ¿sí? Uno por cada línea. Primero le preguntamos su nombre, name, donde dice name, ahí debajo le ponemos el nombre, por ejemplo, Maxi, ¿no? Al lado dice age. Entonces ahí debemos poner la edad, the age of Maxi, la edad de Maxi. Y luego tenemos que poner el mes, donde dice month, ahí debajo. El mes de su cumpleaños. Obviamente le tenemos que poner en inglés, por ejemplo. Si es en marzo le ponemos March. Si es en abril le ponemos April. Recuerdan que estuvimos viendo los meses en la actividad pasada. Bueno, sí. Una vez que completaron esa línea, tienen para preguntarle a tres amigos más. O pueden ser familiares. ¿Sí? No hay problema con eso. Ok, abajo dice activity number seven. El audio es twenty, el veinte. Dice listen and tick. Escucha y haz un tick. ¿Sí? Tenemos dos situaciones. Y ahí debemos prestar mucha atención en los nombres, name. Tenemos que fijarnos si en este caso uno de los personajes se llama Tom o Tim. Luego el apellido, donde dice surname, abajo. Milton o Wilton. Abajo dice age, la edad. Y abajo dice birthday. O sea, ¿en qué mes es su cumpleaños? ¿En June o en July? Lo mismo para la citación number two, número dos. Donde hay dos personas más. Una pequeña niña y una mujer. Vamos con el próximo audio. A ver. Track number twenty. Page fifteen. Exercise seven. Listen and tick. Hello, what's your name? Dice hello, what's your name? Hola, ¿cuál es tu nombre? My name's Tom. My name is... Hmm, ¿cuál será? Tom o Tim. What's your surname? Milton. Hmm, Milton o Wilton. Come on, this is very easy. Es muy fácil. How old are you? I'm nine. Hmm, age, la edad. Ahí pregunto, how old are you? ¿Qué edad tienes? Ten o nine. Diez o nueve. When is your birthday? It's in June. Hmm. When it's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Es en June o July? Good morning. What's your name? Bueno, aquí ya empezó la segunda situación, la que está al lado. Good morning. What's your name? My name's Martha. Hmm. Mary o Martha. ¿Ok? What's your surname? Apellido, surname. My surname is Simpson. Hmm, Simpson o Wilson. How old are you? Vayan haciendo el tic en la respuesta correcta, ¿sí? No se olviden. I'm ten. Ten o nine. Easy. When is your birthday? It's in March. Page. Perfecto. Perfect. Excellent. Ahí concluiría la actividad de la página number 15. Prontamente voy a hacer el video para la próxima página porque ya concierne un tema distinto. Ok, see ya.